Ya no quisiera Seguir tomando Pero las penas Me traen herido Por una ingrata Que quise tanto Lo mal me acuerdo Y menos lo olvido Cuando ando crudo Mal la recuerdo Siento que miro Yo su presencia Y la garganta Se me hace un nudo Cuando me empino La otra cerveza Barra maldita Me estás matando De día y de noche Juro mis penas Estos espumas Me estoy hablando Y aunque mal paguen Brindo por ellas Música De aquí no salgo De esta cantina Ando bien crudo Me amanecí Música Que me sirvo tras A ti la pina Ya estoy prendido Y yo le voy a seguir Barra maldita Tú eres culpable Que hasta la ingrata Me abandonó Ya no hay remedio Que a mí me salve Mejor de mí otras Te pago yo Barra maldita Me estás matando De día y de noche Juro mis penas En tus espumas Me estoy hablando Y aunque mal paguen Brindo por ellas Música Música Tengo bastantes pendientes Yo sé que me andan buscando Pero no me hablan de frente Porque los ando tumbando Nada más miren el puente Yo ya le estoy apuntando Música Ayer visite el doctor Va a hacerme una cirugía Me hizo un examen chingón Y me leyó la cartilla Va a poder viajar a los De noche y también de día Música Ya cuando doy cirugía Voy a lucir diferente Ni el día ni la policía Va a saber que estoy en frente Van a tocar con espinas Y con mi amiga la muerte Me está esperando el motor Me va a recortar el cuero A ver si no me sucede A ver si no me sucede Como al señor de los cielos No van a reconocerme Ningún retén de los vuelos Música Ahora si voy a pasearme Por todito el mundo entero Van a tardar pa' encontrarme Van a tardar pa' encontrarme Y dar con mis comederos Tendrán que matar cien aves Cuatro leones y tres huevos Música Ya cuando doy cirugía Voy a lucir diferente Y el día ni la policía Va a saber que estoy en frente Van a tocar con espinas Y con mi amiga la muerte Música Música Les suplico señores Prestarme su atención Con dolor en el alma Desecho el corazón Yo dedico estos versos Que sean como oración Recordando a un amigo Que hoy lo pube a un partido Música En Guastepe, Morelos Centro vacacional Una grande tragedia No quito importunar Dios a Pastor Salgado Lo ha mandado llamar Once del mes de octubre Año noventa y dos Música Que de hecho es consumado La muerte no avisó Música Predestinada estaba La muerte de Pastor Música De placer en la casa Y toda la región La boda programada De Julio se quedó Música 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 Ese día en la mañana Pastor se levantó Como era su costumbre A Dios se encomendó Se salió para afuera Improvisó un fogón Cuando comía la lumbre Y un derrame murió Música No pudo levantarse Por más que lo intentó Alberta de inmediato Rueguito lo ayudó Mientras se debatía La bendición le dio Camilo al doctorado Su vida se acabó Música Triste sus familiares De San Pedro Guerrero Música El pueblo que por cuna Allá lo vio nacer Música Con amigos sinceros De cuantiosas virtudes Merecidas bien a las Coronas del Abre Música La boda de su nieto Dios no le permitió Que gocen los que quedan Porque ella falleció A Juan Benito y Mario Sebastián a su amor A sus hijas queridas Dejo su bendición Música Me abruman sus recuerdos Siento en el corazón Porque ángel está muerto Buscadito de Dios Viviré entre nosotros Desde aquella mansión Roguemos con plegarias Para su salvación Música Más el firme despido Deben de dispensar Cantando esta orisea Llego al punto final Música Recuerden que el que muere Va a cielo a descansar Ojalá y Dios lo guarde En su reino celestial Música Ya no quisieras Ser tan borracho Pero me gusta de corazón Música Porque se siente Ría toda mecha Cuando me empujo Fuente es el calor Tomando a vida se van Las penas Y las tristezas Que da el amor Música Yo he de seguir Vaciando botellas Pa' darle gusto A mi corazón Y en cala cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de ratos Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor Música Música En las cantinas Me doy la vida Y en las banquetas Un resbalón Música Hay que angostitas Se ven en las calles Hasta parecen Un callejón Música Cuando me voy Para el otro lado Así borracho La pasaré Música Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco Les duraré Y en cala cruda Siento la muerte Que ya me lleva Para el panteón Pero de ratos Me río de verla Cuando me empujo El tercer calor Música Música Yo sigo siendo el patrón Tengo gente trabajando Llegar aquí me costó Los que traigo me sudaron Aquí el que manda Soy yo No creen que hay gato Encerrado Música Desde que trabajo solo He ganado hartos billetes Yo nunca he tenido socios Porque son de mala suerte Yo nomás manejo el mono Pa' que me peleen los dientes Música Yo sigo siendo el patrón Nadie ocupado Mi puesto El vato que lo intentó Ya se encuentra con San Pedro Dándole bola y charón A la llave del convento Música Tengo gente preparada Que conoce el movimiento En la ciudad de Tijuana Ya conoce mi secreto El que me la hace la paga No más amanece muerto Música Sabe de que estoy hablando Sabe de que estoy hablando Yo no me cumplió de nadie Ni de los que están rezando Música Yo sigo siendo el patrón Nadie ocupado mi puesto El vato que lo intentó El vato que lo intentó Ya se encuentra con San Pedro Dándole bola y charón A la llave del convento Música 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 Ya reforzaron la cerca por donde yo atravesaba No quieren que venga a verte, pero no me importa nada Ya les dará más coraje cuando te miren casada En las esquinas de frente andan los perros ladrando Pero esos perros no muerden aunque los anden juzgando Deben ponerte unos leones para que te anden cuidando Música Mientras demuestres quererme me pasearé por tu barrio Traigo con que defenderme si me reclaman por algo No me hacen falta calzones pa' demostrar lo que valgo Música Lo que les diga tomado en mi juicio los sostengo Si tienen algo en mi contra a que me reclamen vengo Música Y arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Arriba las mojigangas Hola Mujica, a la tristeza que da guanga, alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Hola Mujica, a la tristeza que da guanga, alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los nombres que van al becerro, la vaga prieta, que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y que vivan los nombres que van al becerro, la vaga prieta, que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos, y arriba las quinceañeras Para un lado, pa' la esquina, que se empague a la tristeza Venga, se baile la tía, con la chena en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Con la mojigangas, la tristeza queda vanga Se cría todo limpa de bailar, pasando por la calle Con la mojigangas, la tristeza queda vanga La alegría todo limpa de bailar, pasando por la calle Y que vivan los domes también las recheras, que se hagan el grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y que vivan los domes también las recheras, que se hagan el grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y agarren al guacolote, el guacolote que tanto canta Que lo hacen el caldito, que le ponen hierba santa Delicio, para al lado, pa' la esquina, que se baile a la tristeza Que se baile el tía, con la chela en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Y ahí lo sigue! Seguimos avanzando, seguimos avanzando ¡Viva las mujeres solteras! ¡Dónde están las mujeres solteritas! ¡Ándele!